1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Te contaré lo que me dijo Quiero bañarme con tu sangre Te contaré lo más jodido Y es que no pude ni quiso alegarme Voy a engañar a los traficantes Comen escenas de terror Comen lo fácil Porque hay un policía en cada esquina Relada en tu vaso misión 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 La naturaleza se ha vuelto a curar su adicción Los hospitales y los centros están cerrados Es importante salir de la emboscada Y nos están en nuestra parte Relada en tu vaso misión 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 Submisión Dibular su misión Dibular su misión Dibular su misión Ahí va un homenaje a Obligaciones Un buen referente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!